Baila, baila, morena linda La morenada que bailó, este mi padre a Bolivia Es la cultura y tradición, así es mi Bolivia La morenada que bailó, este mi padre a Bolivia Es la cultura y tradición, así es mi Bolivia Bailo esa morenada, para mostrarle al mundo Que esta danza es Boliviana, pipa, pipa Bolivia Bailo esa morenada, para mostrarle al mundo Que esta danza es Boliviana, pipa, pipa Bolivia Entendamos lo que es nuestro, con mucha fuerza No permitamos que nos susurte, la danza es Boliviana Entendamos lo que es nuestro, con mucha fuerza No permitamos que nos susurte, la danza es Boliviana Que esa moreno Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, moreno Si señor Baila la morenada, para mostrarle al mundo que esta danza es boliviana. ¡Córenlo, sí señor! ¡Canta y baila! La morenada que bailó, es de mi patria Bolivia, es la cultura y tradición, así es mi Bolivia. La morenada que bailó, es de mi patria Bolivia, es la cultura y tradición, así es mi Bolivia. Bailó esta morenada, para mostrarle al mundo, que esta danza es boliviana. Bailó esta morenada, para mostrarle al mundo, que esta danza es boliviana. Bailó esta morenada, para mostrarle al mundo, que esta danza es boliviana. Defendamos lo que es nuestro, con mucha fuerza, no permitamos que nos usurren, la venza es boliviana. Bailó esta Bailó esta morenada, para mostrarle al mundo, que esta danza es boliviana. La morenada, es 100% boliviana. ¡Ese pasito elegante, moreno!